Y esta es la palabra de la gente, y me hagan a tu holísticas, Julio César. Les que les tenemos, les comes to los informaciones, cuando les cesas, ¿cuál es la reclutamiento de los miembros de la bomberos? Y en la gente nos está buscando a grandes perfiles técnicos. Y vamos al problema de la solución. Y te acompañe el reportaje de Julio César. Comandante bomberos Norden Mendonso, el reclutamiento nos está en la actividad de la bomberos técnicos. y la competencia de la Comisión de Función Pública en el orden de la TUTAM relacionado con el reclutamiento de los miembros de los miembros del candidato Balón y el reclutamiento de los miembros del familiarismo y el proceso de selección para el candidato FON y el municipio del OTM. El candidato FON y el municipio de la Comisión de Función Pública en el orden de la TUTAM la Comisión de Función Pública en el orden de la TUTAM el ministro FON y el municipio del Espíritu de la TUTAM con el reclutamiento de la TUTAM el licenciado del hospital FON y el municipio de la TUTAM en el formación de la TUTAM El candidato Sira coloca en el municipio. 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 El candidato Sira coloca en el municipio.